Ángel Aguilar le cantará las mañanitas a la virgencita, ya sea que la quiera sola odies. Ángel Aguilar sin duda ha marcado ya su propio legado, pues en ayuda de su familia, como también de su gran talento, se ha alzado y sobrepuesto a la gran mayoría de cosas que ha tenido que afrontar, sino que después de ser galardonada como mujer del año por la revista glamour, se confirmó que estará cantándole las mañanitas a la virgencita de Guadalupe en la Basílica de la Ciudad de México, dando a su conocer que la cantante estará participando en el programa especial mañanitas a la virgencita, que año con año se realiza el 12 de septiembre. Este evento se caracteriza por tener a figuras de alto impacto, tocando este año a Ángel Aguilar al lado de Gala Montes, una información que ha sido dada a conocer por varios medios, entre ellos el propio Alex Caffey, quien destacó y quien no soporta, quienes no toleran, porque la repudian ni la vomitan. Va a estar en las mañanitas a la virgencita de Guadalupe, Ángel Aguilar. Esta invitación ya fue hecha por la televisora, mencionaría al propio Caffey. Hasta ahora se desconoce si la también Aguilar, estará sola o acompañada de su familia. Por otro lado se ha confirmado la participación de María Victoria y Gala Montes. Cabe destacar que, contrario a lo que se vivió en los Kid Choice Awards, donde la cantante fue abuchada tal grado que, inclusive rompió en llanto, en este caso nadie podrá hacer nada contra ella, ya que es un evento previamente grabado y sin ningún público presente, por lo cual no afrontará ningún abucheo ni tampoco una mala reacción, al menos en vivo, ya que a través de redes y en las propias audiencias se verá si realmente aceptan a Ángela o en todo caso la detestan.